Pero muchas veces la falta de perdón se convierte en una verdadera cárcel espiritual. Es la cárcel del odio, de la amargura, del resentimiento. Yo quisiera hacer una oración junto a usted. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Yo quiero que juntos nos acerquemos a Dios. Oramos a ti, Dios, y queremos perdonar en esta hora a aquellos que nos han hecho tanto daño. Hemos entendido que la única manera de encontrar paz interior es perdonando, porque cuando perdonamos somos libres de ese dolor, de esa amargura, de esa angustia que está en nosotros. Por eso en el nombre de Jesús ahora perdonamos a aquellos que nos han dañado y recibimos tu perdón. Verdaderamente si usted ha compartido esta oración con nosotros, tenga la plena seguridad que va a experimentar una paz como nunca antes. Porque este es el trato, darle a Dios esas cargas y recibir de Dios esa paz infinita. Seguramente quedarán dudas, interrogantes, cosas por preguntar. En este mismo momento llámenos, comuníquese con nosotros. Queremos acompañarle, queremos ayudarle a encontrar respuestas a todas esas preguntas. ¿Qué pasa con nosotros? Bienvenidos nuevamente al Club 700 Soy Este programa interactivo Porque usted nos llama por teléfono Con sus reacciones y sus inquietudes Por favor anote el número que aparece en pantalla La historia que acabamos de ver Nos demostró como un hombre Pudo perdonar a alguien Que le había hecho tanto daño a su familia Pero ¿Cómo puede uno perdonar Cuando el agresor es parte de su propia familia? Veamos la historia de Celeste Hoy por hoy yo puedo decir que yo hoy amo a mi papá Que yo lo quiero Pero tiempo atrás sus sentimientos hacia él eran muy diferentes Yo lo detestaba mucho, mucho, mucho Y le deseaba la muerte Desde muy niña Celeste Fernández tuvo razones suficientes Para alimentar ese odio hacia su padre Yo tenía cuatro, cinco años, tres años No sé, estaba chiquita Pero recuerdo Y que él me acariciaba Me acariciaba Y me pasaba las manos por mi barriguita Así fue pasando el tiempo Y pasando el tiempo Y ya fueron aumentando ya las cosas Hasta que ya él tuvo relación conmigo como tal Para todos eran simplemente padre e hija Para todos, excepto para ella Él no me tenía como su hija Él me tenía como su mujer Mientras crecía Celeste vio el reflejo de una vida que repudiaba cada vez más A mí me daba asco yo misma Me sentía muy sucia Me daba asco Celeste huye de su casa Y aunque se casó y tuvo un hijo Nada logró borrar las profundas heridas de su pasado Inclusive llegué a no tener deseos de vivir Yo decía Si yo tuviera el valor suficiente para los dos morirnos Y ya no salir de este tormento Muchas veces lo pensé Yo me siento muy mal, muy mal Yo estoy desesperada Celeste tuvo el valor para hacer algo mucho mejor Compartir con una amiga lo que le estaba sucediendo Yo intento hasta quitarme la vida Por primera vez hablaba de su pasado Jesucristo puede cambiar tu vida Por primera vez escuchó de alguien que le ofrecía amor verdadero Su amiga terminó aquella plática guiándola para que hiciera una oración a Dios Yo le dije Si de verdad usted existe Y usted está con las personas que lo buscan Yo quiero que usted me dé prueba de eso Yo quiero que usted me dé prueba de que usted está conmigo también La paz que sintió desde aquel momento Fue la primera prueba de que Dios la había escuchado Pero a pesar de que su padre ya había abandonado Cuba El resentimiento que sentía contra él Todavía le causaba mucho dolor Porque yo decía que no y que no Y que no lo podía perdonar Y que no podía perdonar Celeste sabía que no podía cambiar su pasado Pero no quería seguir sufriendo Mucho, lloré mucho Oré mucho también Seguí orando para que Dios me fuera sanando En el proceso de sanar sus heridas La oración y la consejería fueron dos herramientas que le dieron resultado No se explica cómo Pero el dolor que le provocaba recordar todo lo que su padre le hizo Desapareció Cristo me sanó las heridas que habían en mi corazón De odio, de rencor, de amargura, de tristeza Lo más maravilloso que ha podido suceder en mi vida Es el cambio que Dios ha hecho en mi vida El amor que Dios ha puesto en mi corazón Las transformaciones que Cristo ha hecho en mi vida En mi familia Perdonar a su padre fue solo el primer paso Hoy podría verlo a los ojos Y decirle de corazón cosas que nunca antes imaginó Te amo, te quiero Eres mi papá Pese a lo que pase haya pasado Eres mi papá Y el hombre que Dios me regaló como mi padre Celeste tiene hoy una familia Dedica buena parte de su tiempo a llevar alegría a la niñez cubana como payasita Y a compartir con otras mujeres la llave para ser libre de un pasado de abuso Tú te ames tú misma, que tú te perdones tú misma Para después entonces pedirle perdón por ellos y pedirle amor para ellos Pero sí se puede Sí se puede Y lo puedo decir yo Qué difícil se hace perdonar cuando tanto daño nos han hecho en la vida Es que pensamos que cuando perdonamos estamos haciendo algo por la otra persona Sin saber que los primeros beneficiarios en poder perdonar somos nosotros mismos ¿Cómo aprender a perdonar? Es que es imposible perdonar si primero no hemos tenido la experiencia de ser perdonados Es por eso que Jesús murió en la cruz del Calvario Para poder perdonarnos a cada uno de nosotros Ese fue el propósito de haber sido enviado a esta tierra y morir en la cruz Para que cada uno de nosotros recibamos el perdón de Dios Y al ser perdonados por Dios podamos perdonar a otros Me encantaría que usted me acompañe en esta oración Para abrir nuestro corazón Recibir el perdón de Dios Y así comenzar a perdonar a los que nos han hecho daño en la vida Cierre sus ojos Acompáñame Repite esta oración Después de mí Nos acercamos a ti Dios Te agradecemos por habernos perdonado en la cruz del Calvario Nos arrepentimos de todos nuestros pecados De todos nuestros errores De toda nuestra maldad Y te pedimos que nos ayudes de esta manera Para poder perdonar a aquellos que tanto daño nos han hecho Señor yo te pido que aquellos amigos que han sufrido En esta misma hora Puedan ser sanos de todo mal que han recibido Y que puedan recibir el perdón que viene del cielo En el nombre de Jesús te lo pedimos Amén Realmente le damos gracias a Dios Porque cuando recibimos su perdón Comenzamos entonces A estar preparados Para poder perdonar a otros En un instante Regresamos con la música De Jackie Velázquez Si no le falta el alimento a las aves Ni vestido a las flores del campo ¿Cuánto más habrá para ti? Si quieres saber más Llámanos ahora mismo Te enviaremos sin costo alguno La información que necesitas Qué bueno que estés con nosotros viendo el programa Pues ahora quiero invitarte A que te tomes unos minutos de descanso